Sí, creo que sabemos que jugamos con un gran equipo. En San Antonio tenemos que tener cuidado, porque tiene un jugador rápido. Especial que jugábamos con el tren de fondo, que venimos jugando desde el principio. Bueno, creo que hoy nada más que jugamos mejor, jugamos más en equipo, tocamos mejor la pelota. Creo que, bueno, tenemos que aprovechar nosotros también las pelotas paradas, porque por ahí tenemos muchos jugadores altos que cabecan bien, y por ahí lo estábamos haciendo mal nosotros los corners, tanto con pelotas paradas. Y bueno, la pelota parada vino el gol a nosotros, pero creo que para mí fuimos superiores nosotros en el juego. Y ellos lo único que esperaban, el pelotazo nomás de dos jugadores rápidos, bueno, creo que es el juego de ellos que tiene San Antonio. Bueno, se ganó un gran equipo, el bicampeón, digamos, de la liga. Dos pelotas que agarraron, nos convirtieron. Bueno, hoy creo que trabajó muy bien la defensa, lo pudimos para bien, jugamos bien ordenadito, y bueno, que eso fue lo fundamental para que ellos no nos puedan hacer daño. Muy raro, los jugadores que tienen son polifuncional, creo que Abari puede cumplir esas funciones. Creo que primero jugó adelante el 5, un doble 5, un poquito más adelantado, después lo puse por izquierda, de carrera por izquierda, bueno, después ya con ellos metieron un poco más de delantero, puse con 4, me paré con 4 en el fondo, lo mandé a jugar por la izquierda, Abari, creo que es un jugador que puede cumplir tranquilamente esas funciones. ¿Pero por qué creen ustedes que se logró capitalizar justamente la jugada así durante prácticamente todo el partido? Bueno, porque una que sabemos nosotros que teníamos los jugadores con muy bien pie, una pelota bien puesta, creo que íbamos a hacer daño, creo que eso nos estaba faltando, como el primer gol de nosotros, creo que eso ya había alrededor como 3 veces, que hicimos mal los córneres, los centros, y bueno, creo que tenemos un jugador como en pie y jugador que van bien arriba, así vino el primer gol, y después el segundo gol sabía que iban a, bueno, a pesar de que lo empataron, ahí un gol de penal, y bueno, salimos a buscar nosotros desde el principio el partido, tuvimos la suerte de convertir, ya creo que erramos 2 o 3 goles solo, y bueno, tuvimos la suerte de convertir el segundo, y bueno, de ahí sí nos iba a ser un poquito más fácil, digamos, porque iban a salir un poquito más desesperados de ellos a buscar el empate. Pero más allá de eso, el equipo no se desordenó, siguió teniendo, en este caso, que defender con 3 jugadores. Sí, era porque no queríamos tirar atrás, bueno, porque aparte estábamos bien parados, la defensa jugó bien, entendió lo que yo le pedía, que juguemos cerradito, y los volantes, para mí, jugaron bastante bien, y con los 4 en el medio, y bueno, los 3 de anteriores, que yo puse, hay que aguantarlos, los 3 arriba, así que por eso no se venían ellos. Y bueno, eso quería, por ahí después lo puse a Joel, también son jugadores rápidos, porque yo sabía que yo lanzaría a buscar el partido, y era más o menos para terminar o descerrar el partido. Obando entró bien en el segundo tiempo, se dio mucho aire, mucha frescura al ataque de YPF. Sí, Obando entró bien, creo que, bueno, no jugó titular hoy, bueno, quería dar la oportunidad también a Ocaranza, y aparte, el otro día salió un poco golpeado, le agarró dengue y todo, así que bueno, por eso también lo quería cuidar un poco, sabía que era un partido importante, no puede cometer errores, no puede dar ventajas, así que por eso también Obando fue al banco hoy. Bueno, Mana, a veces te vio reclamándole algo al árbitro en la pasada, hace unos minutos o no? No, porque para mí no era penal, no sé si como le vieron, creo que aparte la mano estaba pegada al cuerpo, para mí no era penal, eso es lo que le reclamé yo, nada más, eso nada más, que para mí por ahí le reclamaban también que por ahí a nosotros nos sacaba amarilla con la misma jugada casi, la misma, y a ellos no les sacaba, por eso por ahí le reclamaba que no era para igual para los dos equipos. Por ahora entonces con este resultado, ¿están punteros y compartiendo posición con Logrero? Sí, estamos punteros y con mucha diferencia de gol, así que estamos primero en la tabla, ahora se viene un partido de clásico, hay que salir de la misma manera, hay que laburar la semana, para jugar el domingo, sábado, cuando tengo que jugar, creo que nosotros somos locales, pero saca un buen resultado si ya prácticamente está clasificado. ¡Gracias!